El que anda en chismes descubre el secreto, no te entremetas, pues, con el suelto de lengua. Proverbios 20, 19 No hable mal de los hermanos. Dios le dijo a Moisés que en el pueblo de Israel ninguno debía andar chismeando ni atentando contra la vida de su prójimo, pues él es el Señor. Levíticos 19, 16 Al chismoso le gusta saber sobre la vida íntima de las personas, se complace en descubrir el secreto ajeno para divulgarlo, no tiene idea del daño que esto causa. Es como tirar el papel picado delante de un ventilador, porque no tendrá como retirar lo que habló. Los maldedicientes están clasificados entre los ladrones, borrachos y estafadores, los cuales no heredarán el reino de Dios. Primera de Corintios 6, 10 Uno de los requisitos para que una mujer ejerza el diaconado es que sea aceptable y no maldediciente. Primera de Timoteos 3, 11 En lugar de ir de casa en casa, divulgando chismes, debe ser aquellos que llevan vida y edificación a todos los hogares. En la iglesia, nadie debe mirar los defectos ajenos. Antes bien, debemos resaltar las virtudes de los hermanos y orar unos con otros. ¿Por qué juzgar o menospreciar a un hermano? Todos compareceremos al tribunal de Cristo. Romanos 14, 10 Mujeres Mujeres Gracias.